Yo tengo la destreza, voy a empezar improvisando por aquí por esta mesa Un saludo al caballero que vino con la princesa, le quedan elegantes las tresas No sé qué es lo que pasa, ella es lo más lindo de la casa Se vino muy bonita con esa blusa en montaza Yo quiero preguntarte, el caballero que tu esposo me está mirando feo Creo que se puso celoso mi hermano, te lo voy diciendo Tú me ganas peleando y yo te gano corriendo Me voy por este lado y saludo pa' la dama ¿Cómo me lleva princesa que el negante rapero que clama? Te pregunto, yo me puse nervioso, me viste carechoro Te agarraste demasiado fuerte el bolso, mi amor, tú luces bien excelente Yo quiero realizarte una pregunta diferente Cuando besas a tu esposo no le pasarás corriente Con el sobreque que te pusiste los dientes A lo mejor, siento Diego a lo mejor dos veinte Yo vengo soltando buenas letras muy diferentes La señora sale bien arreglada, nunca sale de la casa sin esas uñas pintadas Quiero preguntarle, ¿qué usted guarda en ese bolso? ¿un tesoro? Te agarró muy fuerte porque tengo carechoro Me voy por este lado y saludo al caballero que vino con la vecina Como me le va a barón, a usted no lo conozco Usted tiene los bigotes que elegante como Rafael Doronco Saludos pa' la mona, que anda muy bonita, lo más lindo de la zona Ella está bonita pero tiene una carita de peliona Que nadie le quite que esa carita es regañona Mi amor, se me hizo las mechas Déjeme decirle que le quedaron bien hechas Quiero preguntarte, ¿cuál de estas dos princesitas que es tu dama? Las dos son tu dama, las que quiere y las que ama Pero no son las mismas con las que estaba la semana pasada En la Simón Bolívar de mano agarrada ¿Qué pasó con Ana, Mariana, con Juana? Con la que le llaman en el barrio de Nana Y hasta con mi hermana, Carla, porque Cristo te ama No mentiras, no vaya a pensar que el caballero me la engaña No me lo vaya a poner a dormir debajo de la cama Tiene cara tóxica, se puso brava Sigo canciendo que el arte de la improvisada Mira, cómo me levaba, no Él tiene una pista como que viniera de la rumba De la tomorrón Hermanito, andas excelente A ti te quedan elegantes que son letras transparentes Mi hermano, tienes cara de gerente Si no, un puerto se ha chispado para uno de perro caliente Yo quiero preguntarle, parcero ¿Hace cuánto tiempo que usted no visita Calavero? Pero tranquilo que yo entiendo la misión Al igual que usted, yo también le hago competencia a Rey León ¿Cierto, varón? Con un saludo para el varón Tiene el brazo cruzado Tiene el frío que se ama demasiado Mi hermanito ¿Cuál de estas dos mujeres es tu doncella? Tienes una mujer muy bella Tienes que vacarle la luna y las estrellas Usted tiene buenos gustos, malos gustos tiene ella No mentiras, con un saludo a la señora Que anda muy bonita, aquí que lucen cantadores Que yo no me complico En Valledupán le hace demasiado calor Por eso fue que se trajo el abanico ¿Cierto?